buenas muchachos cómo van en esta ocasión les traigo un tema de una librería que está usando actualmente para hacer las pruebas en la compañía de trabajo son dos realmente una es mocha que básicamente es un framework que nos permite la ejecución de pruebas y toda la parte del reporting y chai que es una librería que nos permite básicamente la realización de las acerciones no validar básicamente el resultado que obtenemos versus el resultado esperado en esta ocasión va a crear un proyecto sencillo en proyecto de proyecto note para la ejecución de esas pruebas algo interesante de chai es que nos permite escribir como las acerciones de diferentes formas que se puedan leer de una manera más sencilla no es como que leemos el código es como si estuviéramos leyendo un libro o algo muy específico digamos que nos ofrece tres formas de escribirlo una es usando el acert otra es el spec y otra el shoot básicamente el acer se usa más para escribir las pruebas td tiene un estilo más td y lo que es el spec y el shoot es más un estilo bd entonces vamos a ver las tres formas y para ello vamos a inicializar un proyecto muy sencillo entonces bueno vamos a seguir las instrucciones de acá me voy a abrir la consola integrada de visual studio y vamos a inicializar el proyecto para ponerlo bajo el control de dmpmp entonces hacemos mpn init menos menos yes eso es para que no nos pida crear un proyecto por default en todos los parámetros y no nos pida esas preguntas que siempre nos dice que la versión y este tipo de cosas y con eso ya tenemos el package punto jason y nos disponemos a instalar las dos librerías una es el el mocha que es el framework de ejecución y el chave que es la librería de secciones vamos a crearnos una función sencilla acá un archivo nuevo que se llame calculator.js vamos a añadir una función muy sencilla básicamente la función lo que va a hacer es sumar dos números desde aquí las portamos para poder usar más adelante fuera de este módulo básicamente la función va a recibir dos valores y va a retornarlo aquí podemos hacerlo más una sola línea puede ser ya entonces tenemos una función vamos a testear lo que hace la función entonces ahora nos creamos un folder que se llame test ahí van a ir todas nuestras pruebas y vamos a crearnos un archivo que se llame calculator.js y acá vamos a agregar el siguiente código entonces básicamente acá importamos la librería de chai importamos sus funcionalidades una va a ser el acer y otra el shoot y otra el spec e importamos como tal el calculator que nos creamos acá ok para poderlo usar algo de la como de a nivel de mocha es que nos tiene esas palabras reservadas que son describe que básicamente nos permiten como agrupar a un conjunto de pruebas que tengan un algo algo en común no y como tal ya el it es la prueba que que valida algo específico por ejemplo en este caso vamos a validar un conjunto de pruebas que tengan algo en común y como tal ya el it es la prueba que valida algo específico por ejemplo en este caso vamos a ver que la suma que la suma sea el valor que nos retorna sea pues el esperado en este caso llamamos calculator llamamos el método ad test le pasamos dos parámetros y lo almacenemos acá no entonces básicamente si pasamos uno más uno pues esperamos que el resultado sea dos fíjense la forma en que se llama es súper sencillo es hacer dot igual le pasamos el result y el valor esperado sí ahora bien para poder correr eso lo vamos a crear acá dentro del package json acá dentro de test vamos a poner esto y ya aquí lógicamente hacemos referencia a mocha y al reporter entonces básicamente él va a buscar todo lo que comience con describe el it y lo voy a ejecutar sí entonces va a ser esa búsqueda dentro de nuestro proyecto acá simplemente decimos en pientes y acá podemos ver cómo es de sencillo no acá nos muestra la función nos pinta láser y nos dice que el test fue satisfactorio si le queremos ver fallar pues cambiamos un poco esto acá ponemos tres hacemos lo mismo y ahí podemos ver digamos que es muy descriptivo y es fácil de entender lo que está sucediendo ahora bien esta es la primera es la primera forma en que nos permite chai escribir las aserciones en este caso es el acert como bien lo dicen ellos es más una forma en tdd una forma más en bdd en un estilo más bdd sería el shoot y el y el spec entonces básicamente ponemos esto acá son funciones similares lo mismo vamos a probar la función usando shoot la función shoot y miren cómo se escribe de esta manera acá hacemos lo mismo llamamos el calculator hacemos el resultado y escribimos el result should be equal to entonces digamos que esa forma de escribirlo hace que también sea muy fácil leerlo es una forma muy sencilla de leerlo y se puede entender cualquiera que lea ese test sabe lo que está haciendo son muy descriptivos y eso es lo importante que sean descriptivos además con todas esas notaciones además con todas esas notaciones la idea también lo mismo no poner cosas muy descriptivas que cualquier persona sepa o cuando lea nuestro código sepa lo que lo que se está probando y por último y por último tenemos el spec que como les decía lo mismo son formas esperamos que el resultado sea igual a 3 si aquí pues lógicamente se va fallar porque no va a ser 3 pero digamos que todas estas tres funciones hacen lo mismo simplemente que se escriben de diferentes maneras ya depende de cada uno en su en su trabajo o su compañía definir un estilo y decir bueno vamos a escribir las test de esa manera nos parece mejor pero cada uno escoge un estilo y eso es lo interesante de Chai que te ofrece esas diferentes formas de hacerlo podemos volver a ejecutar esto ahí obtenemos un fallido del spec lógicamente y los demás pasaron entonces tenemos el resumen acá y eso también puede tener un reporte HTML o lo que sea se puede integrar con otras cosas tenemos dos pasaron y un failing entonces básicamente es algo que les quería mostrar es muy sencillo hacerlo entonces la idea es que lo puedan llevar a sus equipos y posiblemente lo puedan usar bueno eso es todo hasta pronto hasta pronto hasta pronto